Ahora sí, ya están listos para el reto principal, reiterándoles a ustedes que en esta competencia ellos van a elaborar un platillo con sabor campirano. Y en esta ocasión pues ya los equipos están conformados, ya decíamos el primer equipo está por Damar, Rosy y Teo. El equipo número dos está conformado por Edgar, Valeria y Raimundo. Así que chicos, recordándoles a ustedes que el equipo ganador pues obviamente será quien tendrá la oportunidad de llegar al siguiente reto, pero el equipo perdedor será eliminado en su totalidad. Vamos a ver. Le estamos presentando una lovina en costa de cacahuate y cocino, un arroz gratinado con ensalada fresca y papa frita. Tenemos una salsa marisquera y está un poco sazonado el plato con la salsa y tenemos un poquito de alrededor para degustar. ¿En qué te inspiraste para hacer este platillo? Nos inspiramos, obviamente buscamos usar la mayoría de los productos de la región como el chiltepín, el cacahuate, la lovina, obviamente, aunque teníamos otras proteínas, nos inclinamos a jugar por la lovina y en la región tanto fuerte, puedo decir topolobampo en cuanto a hacerlo como comemos en el Mavir y como luego decimos el zarandeado, pero con un toque más el fuerte usando el cacahuate y así. Muchas gracias. Bueno y ahora nos vamos con el equipo de Damar. Damar, cuéntanos un poquito acerca de tu platillo. Por este lado de acá tenemos, empezando por la guarnición, tenemos lo que viene siendo una compota de cebollas con aceitunas con una cama de pepino. Tiene arriba una vinagreta de aceite de oliva con azúcar y chiltepín con limón para así acentuar todos los sabores, ligarlos y que funcionen unidos. Tienen, por el otro lado, tienen un espejo que la verdad fue algo un poco difícil, pero lo logramos crear una crema porque no teníamos ni leche, ni crema, ni nada. A continuación, ¿cómo vamos a buscarlo? Bueno. Empezamos por aquí. Este es un arroz y la salsa. Probamos todo. ¿Junto, sí? Junto. Muy bien, Damar. Gracias por tu platillo. Fue una decisión muy difícil de tomar. Los dos platillos fueron exquisitos. El emplatado muy bien. Hubo algunas diferencias en el manejo higiénico de los alimentos, en su textura, que fueron los detonantes para decidir cuál era el mejor platillo. Definitivamente, su sabor en los dos fue algo excepcional. Fueron unos emplatados muy, muy buenos. Desde luego, que hubo uno mejor. Mejor con poco, pero mejor al fin. Se enfrentaron a retos como que el aire no me permite, o que cierto mosquito. Sin embargo, el que es bueno, ahí sí, que el que es perico, donde quiera, es verde, o el que es bueno para cantar, donde quiera puede cantar. El equipo que en esta ocasión resulta ganador por tener la mejor higiene, la textura, presentación y sabor, es el equipo de Edgar Cortés. ¡Felicidades, muchachos! Equipo de Damar, desafortunadamente, en esta ocasión la suerte no les acompañó. Equipo, ¿tienen minutos para ponerse de acuerdo a quién del equipo expulsado rescatará? Es una decisión difícil, y más que son los que se quedan, o los que se van, perdón. Y, pues, quien se viene con nosotros es la señora Rosy. Señora Rosy es salvada. Un aplauso fuerte. Y, bueno, señores, así se está poniendo cada vez más difícil este reto Super Chef Gaspasa. Y la invitación es para que ustedes sigan pendientes, porque cada vez se pone más emocionante y se acerca ya la gran final. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!